Hola chicas, ¿cómo estáis? Esta semana vamos a hablar de productos favoritos de manicura y voy a empezar hablando del producto que utilizo para las cutículas que es el Cuticle Remover de Astor Este producto me encanta tiene una... bueno, pues el packaging es igual que si fuera un esmalte lo aplico en la cutícula, lo dejo mientras me limo las uñas y ya está la cutícula suficientemente suave para retirarla hacia atrás No me gustan nada los artefactos de metal para arrimar las cutículas, estos me gustan muchísimo más y pienso que son mucho más respetuosos con la uña Lo que sí nunca hago es meter las uñas en agua ya sé que ese es el método tradicional el que bueno, pues siempre hacen en las peluquerías muchas veces pero realmente me parece que la uña queda mojada después encima vamos a pintar y eso puede favorecer la aparición de hongos sobre todo en verano y sobre todo si después tardáis tiempo en retiraros el esmalte entonces prefiero hacerlo todo en seco y realmente no tengo ninguna dificultad con este producto a nivel limas, desde que descubrí las limas de vidrio templado estoy absolutamente enamorada de ellas esta es de Lola, pienso que me valió cerca de los 6 euros pero tiene una característica y es que duran para siempre a no ser que se nos rompa pueden incluso desinfectarse, podemos hervirlas realmente el lima de maravilla me descascarilla la uña muchísimo menos que las limas tradicionales y también tiene el plus ecológico que no hay que tirarla después para cuidar la uña utilizo este aceite de CND este aceite pues lo dejo y me lo pongo por las noches siempre que no las llevo pintadas y hace que mi uña quede más fuerte, se fortalezca y también evita que se descascarille realmente estoy encantada con este producto Top Coat el Top Coat es la última capa de la manicura y es algo que siempre nos han vendido que sirve para que la uña, para que dure más el producto con lo cual estoy de acuerdo y también siempre nos han vendido que ayuda a que se seque rápido y ahí es donde no estaba nada satisfecha hasta que probé este producto de Seche Vite este producto lo compré en un proveedor de peluquería me valió cerca de 9 euros y es una auténtica maravilla porque lo que más me fastidia de la manicura es esperar 2-3 horas a que se seque con esto en 3 minutos está seco y con un acabado de gel en el sentido del brillo que te da una auténtica maravilla de verdad que os lo recomiendo 100% y también es verdad que noto que desde que lo utilizo la manicura me dura más me puede durar hasta 7 días no soy muy fan de las manicuras de gel porque a mí me gusta cambiar de color y ya sabéis que siempre estoy cambiando de color cuando hago los vídeos y bueno, eso de tener ahí 15 días tener que ir a quitártelo a un sitio especial y no sé, como que me hace sentir un poco dependiente no prefiero la manicura tradicional por lo menos por ahora después utilizo este artilugio de Better ya sé que en España en general pues nadie quita las cutículas y bueno, porque es verdad que las cutículas están ahí son parte protectora de la uña y lo mejor es no quitarlas pero yo, desde que probé la manicura brasileña en Brasil me quedé enamorada de estas uñas sin ningún tipo de cutícula me retiro las cutículas y utilizo este producto tengo otra que compré en Brasil pero no os la enseño porque bueno, obviamente esta sí que la conseguiréis la de Better a nivel de esmaltes los esmaltes pienso que son el producto de belleza en el que menos vale la pena invertir a no ser que os guste muchísimo un color no vale la pena gastarse 30 euros en un esmalte pienso que los tenemos low cost que están mucho mejor calidad-precio también es verdad que hay algunas marcas low cost que no me gustan nada porque ves un color y después al aplicar cambia totalmente hay otros que me gustan mucho que son estos voy a empezar por los de H&M los esmaltes de H&M realmente me encantan desde el principio hace tiempo que los uso sobre todo los oscuros este es el Red Nail que es el rojo de toda la vida que la textura es muy fina dura un montón y a la vez se seca muy rápido después H&M ha sacado otros productos que son el botecito escuadrado y son colores más claros pero no queda como cuando utilizamos colores oscuros realmente es una pasada muy recomendable es calidad-precio después otros esmaltes que están muy bien calidad-precio son estos de la marca Mo los probé hace aproximadamente un año y los utilizo bastante porque tienen un acabado muy bueno dura un montón y están muy muy bien de precio los de Maybelline también me gustan tienen también colores chulos y duran bastante también me gustan también me gusta sobre todo este que tiene la brocha muy gruesa a mí me gustan las brochas gruesas sé que muchas veces las chicas que hacen manicura prefieren las finas yo prefiero las gruesas que en dos pasadas ya tengo la uña solucionada después pasándonos a una gama ya más alta está Essie Essie me encanta me encanta la textura de los esmaltes los colores son espectaculares podéis elegir todo tipo de colores y la duración tengo algunos desde hace un par de años y me duran perfectos también han sacado esta opción en pequeñito que lo bueno que tiene es que bueno por el precio de uno pues tienes tres y bueno ojalá saquen más colores en esta versión porque realmente está muy pero que muy bien después Opi como no me encanta Opi desde que lo probé hace unos cuantos años en Estados Unidos aún no había llegado Opi a España calidad excelente precio pues no tan excelente pero bueno vale la pena sobre todo si hay algún color así que os guste mucho y que sea bastante especial y que después vayáis a usar pienso que vale la pena si sois de esas personas que solo usáis un color pienso que está bien invertir en un buen esmalte y después como no pues los colores que tiene Dior o Chanel que bueno pues los compro menos a menudo pero claro son colores tan especiales que pienso que vale mucho la pena el Peer de Pool es finísimo para el invierno el Carrebleu también este bueno este hace pues dos años que lo tengo lo compré en verano porque son colores que salen en colecciones de verano de primavera y bueno son preciosos también este de Chanel el Belargus son productos que ya están discontinuados ya no los podemos encontrar a lo mejor en Amazon.com pero en general ya no están en las tiendas y cuando veo unos tonos así tan especiales pues me lanzo a por ellos porque es cuando pienso que vale la pena y bueno la calidad es también excelente pues bueno chicas y chicos estos son mis productos favoritos de manicura espero que os haya gustado el vídeo os espero como siempre ya sabéis en el blog en mis redes sociales si tenéis dudas preguntas curiosidades podéis escribirme en los comentarios hacerme peticiones os mando un beso enorme y hasta el próximo chau 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 chau